Ya tenemos tele, la televisión, ya tenemos tele, la televisión, que bonito es verlo. Por cierto, que te hemos regalado un libro que se llama Televisores Cuadrados, Ideas Redondas, Algunas Historias de la Televisión, es un buen libro, eh. Muchísimas gracias por él. Vamos a charlar con sus autores. Con los autores, claro que sí, estoy en pleno proceso de lectura, gente emprendedora, gente que hizo historia en la tele, como Lucille Ball en Estados Unidos y en España se habla de Chicho Iván de Serrador, de La Trinca, de todos los que han hecho buena televisión y además se han metido en labores de producción. Hoy vamos a hablar de ese aspecto de la tele, de la tele que cala. La tele que cala es la tele que llega y la tele que llega es la que comunica. Cuando comunicas algo, quiere decir que algo en definitiva se te ha quedado de la tele. Y de la tele se nos pueden quedar muchas cosas, pero sobre todo las coletillas que nacen en la tele, eh. Goletillas, eh, latiguillos, también se les llama, eh, frases, frases hechas. Sí. Eh, muchas han pasado a lo largo de la historia de la televisión que se han hecho muy populares ya desde el principio de los tiempos televisivos, porque en los años 60, Tony LeBlanc, por ejemplo, hizo conocidos a sus personajes. Eh, de la Casa Campo, bueno, él decía, eh, algunas frases simpáticas como boxeador, por ejemplo. Eh, pero te traigo unos ejemplos, sobre todo el principio le vamos a hacer con uno de los clásicos de la televisión de los 80. Fama. Uh, uh, a ver qué decía. Tenéis mucho sueño, buscáis la fama, pero la fama cuesta. Pues aquí es donde vais a empezar a pagar, con sudor. Eso es. Bueno, esa es una de las frases típicas que se sigue utilizando ahora, ¿eh? Sí, que además luego copiaron e imitaron de alguna manera a Nina en Operación Triunfo y en prácticamente todos los realities, eh, lo de pagar con sudor. Esta serie fue muy popular en los años 80 y esa frase ha quedado en la historia de la tele. Como, por ejemplo, humoristas que dejaron frases como, ella no quería oiga, que decía Martes y 13. Ella no quería oiga. Tú me decías antes algunos ejemplos, recuerdas, por ejemplo. Sí, por ejemplo, la bombi, por ejemplo, decía, ¿y eso duele? O qué buena estás, Carolina, de Pedro Ruiz. Eso es, los humoristas de los 80 hicieron populares muchas de sus frases y especialmente en el 1, 2, 3. Sí, sí, sí. Tú has dicho la bombi, pero es que prácticamente todo el mundo, el dúo saca puntas con aquel 22, 22, 22. El 22, 22, 22 fue otra de las frases hechas, que se sigue utilizando. Y seguro que nos llaman antiguos a los que utilizamos estas frases, porque claro, a él alabamos, por ejemplo, de las hermanas tacañones. Alabamos, alabenimos, alabenimos. Alabamos, alabenimos. Cada uno tenía coletillas, yo creo que todos, ¿no? Sí, prácticamente todos, el piticlin, piticlin, de bigote a rocet, y por supuesto, las tacañonas con el campana y se acabó, que ya a su vez los tacañones en los años 70 también decía a tiempo. Y todo eso se ha repetido mucho en la calle. Como, por ejemplo, una señora con un carácter fatal, era una señora que tenía muy mala leche, y que vamos a escuchar cómo recibía a los pequeños los sábados por la mañana en Televisión Española. Es mi programa. Bueno, se sigue diciendo. Se sigue diciendo sobre todo entre la gente que vivió la movida de los años 80, la Bruja Vería, la Bola de Cristal. Pero bueno, otros ejemplos, por ejemplo, Eugenio, que ya saben, aquel que Diu no faltaba nunca. O los morancos, que abrían la ventana y decían, Joshua. Sin duda alguna, la historia de la tele tiene muchos. Por ejemplo, te traigo aquí un recorrido por algunos de los mejores latiguillos de la historia de la tele. Venga, recordemos. ¿Cómo están ustedes? A ver, a ver, a ver, a ver, que no se oye bien. A ver, a ver, ¿cómo están ustedes? Tacita, tacita. Para adentro, Romerales. No puedo, no puedo. Un cesto de hombre de la pradera, ¿te da cuenta? Dame la manita de Pepe Luis. La próxima semana hablaremos del gobierno. Bueno, pues son algunos, además de todos los tiempos, ya más actuales, más antiguos. Hay de todo. Tacita, tacita, esto lo decía Carmen Maura en los anuncios de Monkey. También en los 80, recordábamos a Tipicol y su dame la manita Pepe Luis. Ellos fueron uno de los más conocidos, por ejemplo, en 625 líneas decían aquello de la próxima semana hablaremos del gobierno. Y en los 60 fue muy popular un locutor deportivo que era Juan José Castillo. Él retransmitía tenis, partidos de tenis, y siempre decía aquello de entró, entró, cuando entraba la pelota. Bueno, pues eso se repitió muchísimo. Hubo un anuncio, además, de Boris Becker, ¿puede ser? Sí, yo creo que sí. Y era un tenista que decía, la bola entró. Porque me imagino que lo de entró y tal, hubo una polémica sobre una pelota que no entró. Claro. Y la bola entró, y hubo un anuncio que protagonizaba a Boris Becker. Eso es. Bueno, y en los 70, otro humorista muy conocido de la época, Joey Rigoli. Aquel decía una frasecita que era, yo, yo sigo. Y además hacía un gesto. Pero traigo muchas otras frases. ¿Las escuchamos? Venga. Rupert, te necesito. De nada. Solo mí, solo tuyo. Yo me tundito, chico. Mi, mi. Reactor marca ACME. ¡Hasta el mal! ¡La orquilla más cómica! ¡Ándale, ándale, 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 ándale! Ha muerto, tanquete. Y hasta ahí, pues doles. Busque, compare, y si encuentra algo mejor, cómprelo. Busque, compare. Para que hemos crecido, sí señor. Eso es, eso lo decía Manuel Luque en los anuncios de Colón, del bote de Colón. También otro de los clásicos de los 80. Y hasta ahí puedo leer. Eso decía Mayra. Lo inventó ella, además, de una manera muy curiosa. Porque eso no estaba en el guión. Ella es una frase que surgió de una manera muy espontánea. Realmente, en las tarjetitas, Mayra lo que tenía eran puntos suspensivos. Y ella leía la tarjeta hasta que veía los puntos suspensivos. Y un día se le ocurrió decir, bueno, pues hasta aquí puedo leer. Y siempre lo utilizaba después. Bueno, pues hoy en día, incluso en informativos, se ha llegado a utilizar prácticamente todo el mundo. Ella misma dice, bueno, un día que puse el telediario. Y la presentadora informativa os dijo, bueno, y hasta aquí podemos leer. Y dice, ese día me quedé muerta por completo. Luego lo utilizó, por supuesto, Jordi Estadilla. ¿Qué tal está Mayra, por cierto? Pues está bien. Además, le felicité las navidades y me dijo que estaba bien y que estaba tirando adelante. La hemos visto la última vez en la gala Inocente, Inocente, en Televisión Española. Estaba muy guapa y yo creo que tiene que dar mucha guerra todavía. Ojalá, ojalá. De muchísima guerra. Porque, claro, los que hemos crecido siendo una de nuestras mejores presentadoras. Porque ¿cuántos premios se llevaban en la época? Bueno. Del 1, 2, 3, todos los TP se los llevaba ella. Además, hay que tener en cuenta que en los años 70 y 80, cuando eran los primeros premios TP, la competencia era muy dura entre presentadores. Porque había muchísimos. Solo dos canales, pero muchísimos presentadores. Entonces, que ella consiguiera el TP a la mejor presentadora significaba que no lo obtenían Rosa María Mateo, Victoria Prego, Carmen Maura o Mercedes Milá. Tuvo la suerte de estar al frente de un gran programa y se convirtió en una gran presentadora. Y lo hizo muy bien. De hacerlo muy bien porque era la primera vez que una mujer presentaba concursos en España. Hasta entonces siempre había sido Joaquín Prat, José Luis Péquer. ¿Sabes una cosa que tiene Mayra? Que es buena gente incluso fuera del micrófono. Muy buena gente. Es decir, siempre te atiende. Esto en los medios de comunicación lo agradecemos y mucho. Que hay estrellas que solo son estrellas de cuando se enciende el pilotito rojo y los conocemos. Y los decimos con nombres y apellidos. Podemos decir, tú puedes decir mil. Que te parecen un auténtico petardo. Yo puedo decir otros cuatro mil. Pero yo te voy a decir, estoy exagerando con lo de cuatro mil y con lo de mil. Pero bueno, podemos decir nombres y apellidos de muchos presentadores y presentadoras. Que son unos petardos y que solo son simpáticos cuando se enciende el pilotito. Vale, que están actuando y están haciendo su papel. Vale. Mayra es así. Sí, pero además algo a tener en cuenta, además, Fernando. Que es que muchos se han creído muy grandes cuando no eran nada. Cuando tenían programas que duraban una temporada, ya sobre todo en la época de las cadenas privadas. Gente que no era prácticamente nada en televisión. Y sin embargo, se creían muy importantes. Y les duró apenas un par de temporadas el éxito. Sin embargo, Mayra, que ha sido lo más, lo que se puede ser más grande en televisión, es muy humilde. Pues Mayra es así, fuera y delante de las cámaras. Y eso nos gusta y mucho porque le hace ser una persona fantástica. Y desde aquí un beso muy grande. Un beso tremendo. A Mayra Gomez, que también tenía muchas frasecitas de estas hechas. Bueno, muchas frases. Ella decía aquello de a veces se gana y a veces se pierde cuando se llevaban unos regalos, sobre todo, malísimos. Y Cruz y Raya decían aquello de ojo al dato, como José María García en sus sketchs. Pero vamos a recordar otros grandes hits de los latiguillos televisivos. Hola, soy Edu. Feliz Navidad. Porque yo lo valgo. O va a ser que no. El algodón no engaña. No pesan los años, pesan los kilos. Que al frotar se va a acabar. Y el Madrid, ¿no sabe campeón de Europa? Me encanta que un plan salga bien. Y no olvides supervitaminarte y mineralizarte. Leche. Cacaón, avellanas y azúcar. Hasta ahí, hasta ahí. Un niño en la nostalgia, ¿eh? Lo tenemos metido en nuestra cabeza. Bueno, y muchas de la publicidad. Ahora escuchábamos algunos gingers publicitarios. Faltarían otros. Por ejemplo, la canción del Colacao. Yo soy aquel negrito. Y tantas cosas que se han utilizado en el día a día. Por ejemplo, hay frases, Fernando, que la gente utilizamos y que las nuevas generaciones no saben por qué. Por ejemplo, yo me encuentro ahora gente joven que me dice, tú estás en los mundos de Yuppie. Bueno, a mí me lo dicen, pero se lo dicen también a otra gente, ¿no? Y no saben por qué es. Creen que es una... Pero lo utilizan. Claro, lo utilizan porque la han escuchado a lo mejor a sus padres. Claro, dicen, tú estás en los mundos de Yuppie. No sé dónde viene, pero mira, lo utilizan, lo utilizan, sí señor. Efectivamente. ¿Tenemos más frases? Tenemos más frases televisivas. Por ejemplo, estas. El libro gordo te enseña. El libro margen te tiene. Y yo te digo contenta. Hasta el programa que viene. Spain, ten points. España, different. ¡Puño, muero! ¡Fuero, muero! ¡Oh, no, no, no nos moverán! Spain, recógeme la puerta trasera. A la orden, señor. ¡Ay, qué contento estaba Macario, uno de los personajes de José Luis Moreno, que nos alegraron las noches televisivas de los años 80. O el equipo A, que dice aquello de Aníbal. Me encanta que los planes siempre salgan bien. Es que las series extranjeras también han dado muchos hits. He reconocido a Mazinger Z también. Mazinger Z, con los puños fuera. Los pechos fuera, que decía... Pero eso no lo decía. No lo decía. Es una leyenda urbana. Pues fíjate, también hay frases que parece que las han dicho y que las convertimos en algo nuestro. Y parece que de pechos fuera, pero... Claro, lo que pasa es que en la serie sí ocurría. O sea, quiere decir, los pechos de la florita salían. Claro, como decía puños fuera del otro lado ya... La gente interpretó que los pechos salían fuera, pero no hay ningún capítulo donde se dijera aquello. No me parecía raro. Eso es. En Los hombres de Harrelson también decía aquello de TJ al tejado. Sí. Y en Canción Tiste de Hill Street lo detengan cuidado ahí fuera. Son grandes momentos de la historia de la tele, como por ejemplo la muerte de Chanquete. Por supuesto. Ha muerto Chanquete. Y con la guitarra no nos moverán. El no nos moverán de Julia, sí señor. Bueno, pues son algunas de las frases que hemos recopilado para hacer ese guiño a la nostalgia, revolver un poquito ese pasado que nos pertenece a todos y que yo creo que nos proyecta al futuro. Porque si hemos vivido de esta manera, igual que los que están viviendo ahora jóvenes o niños, de esta manera yo creo que lo van a sentir siempre. Porque nos van a acompañar siempre estas frases. Sí, sí, sí. Y prueba de ello, muchas de ellas ya tienen 30 años. 30 y hasta 40 años como están ustedes los payosos de la tele o el Nena Túbales Mucho de Carmen Maura, de un programa, por cierto, de Fernando García Tola, que era esta noche. Que era Baizoletano. Y Soletano. Uno de los grandes nombres que hay que reivindicar, que yo lo intento a través también de mi sección televisiva, de siempre recordar a estos grandes profesionales de los que no se suele hablar mucho, pero que forman parte del estudio de la tele tan importante. Por ejemplo, el 2x2 con Mercedes Mila Isabel Tenayel lo dirigía él, Fernando García Tola. O querido Pirulí, que iba sobre el mundo de la radio. Usted si fuera presidente, ¿no? Si yo fuera presidente, porque desfiló muchísima gente anónima de la calle que se acercó a contar sus batallas. Bueno, pues ahí están momentos de la tele, como estos otros que para... Como estos se quedaban por aquí, escuchemos. ¡A jugar! Cantidubidubidubi, cantidubidubi da ya. Atención, pregunta. ¿Apuesta qué? Tiempo. Bócalo consonante. Un, dos, tres, responde a tres. Así fueron las cosas y así se las hemos contado. ¡Multiplícate por cero! Puedo prometer y prometo. Son amigos y residentes en Valladolid. Eso es todo, amigos. Ya tenemos tele. Bueno, ¿qué te parece este repaso? Me pertenece, por cierto, a un vídeo que yo hice. Especialmente para mi sección televisiva, donde recogía todos estos latiguillos. Oye, por cierto, de estos residentes en Valladolid, que dos concursantes del 1-2-3. Muchos participantes del 1-2-3 pasaron. ¿De Valladolid? Sí, sí. ¿Y tienen en Torremolinos el apartamento o no? No, no, porque eso es una leyenda de la que hablaré, por cierto, en mi libro. ¿Ah, sí? En mi libro sobre la televisión de los años 80, contaré exactamente cuántos apartamentos en Torrevieja se entregaron y fueron muy poquitos. Pues para mí que... Tanto en Torremolinos como Torremolinos... Todo en Torremolinos siempre se dice que está todo lleno. Nada, nada. Te diré incluso la cifra exacta de toda la historia, pero... ¿Que son menos de 10? Sí, sí, se pueden contar con los dedos de la mano. ¡Maldío! Claro, lo que pasa es que otra leyenda urbana, que por cierto, esta tienen culpa, una culpa simpática, no es cosa de reñir, los guionistas de los programas de televisión, que para monólogos y demás queda muy bien decir bueno, Torrevieja está lleno de concursantes. Oye, por cierto, de Valladolid, ¿cuántos concursantes aproximadamente podemos tener en 1-2-3? Bueno, sobre todo hay que decir que de Valladolid hubo una de las parejas que más tiempo estuvieron, los hermanos Muyo y José Luis Muyo, que en el año 87 estuvieron durante 6-7 programas. ¿Tenían gafas? Tenía gafas ella. Sí, sí.